Bienvenidos a Telediario, la imprudencia sigue siendo la principal causa de accidentes en nuestro país. Estas imágenes que comparte uno de nuestros usuarios en redes sociales deja en evidencia a este motorista que no mide el peligro y sobrecarga su vehículo. Por instantes pareciera que la caja y el producto que lleva caerán al pavimento. Afortunadamente eso no sucede, sin embargo de ocurrir podría provocar daños considerables a los demás conductores. Hacemos un llamado desde Telediario a manejar de manera responsable para evitar percances viales. En el inicio de esta semana, gracias por acompañarnos una vez más. Somos Telediario y le invitamos a que conozca lo más relevante de la información. Hoy me acompaña Diana. Bienvenida Diana Alonso, buenas noches. Vanessa, mucho gusto de saludarte. Iniciamos con la información, por eso es que aquí le presentamos nuestros titulares. Contraloría en busca de plazas fantasma o salarios desproporcionados. A partir del miércoles inician auditorías en instituciones públicas. Anabella Morfín, electa procuradora general de la nación. Diversos sectores ven con optimismo nombramiento. Imprudencia al volante provoca nueva tragedia. Un fallecido y varios heridos en accidentes protagonizados por buses extraurbanos. Organización Panamericana de la Salud advierte que Guatemala debe prepararse para primeros casos de microcefalia a causa del Zika. Sin acuerdo definitivo, así llegan diputados a elección de nuevo magistrado de Corte Suprema de Justicia. Así es como comenzamos la información más relevante de Guatemala y el mundo entero. De esta manera es como vamos a brindarle un poco acerca de la información que se ha generado en esta semana. Importante que usted sepa lo que está impactando a Guatemala y el mundo cuando en este momento pues estamos a dos días tan solo de terminar el mes de mayo. Pero será Diana Alonso quien nos brinde los primeros detalles. Adelante Diana. Así es Vanessa, comenzamos con la información. El presupuesto del próximo año será discutido en foros donde miembros de la sociedad civil podrán observar incluso opinar sobre los pros y contras de la asignación de los fondos en las diferentes instituciones. El próximo 1 de septiembre, el Ejecutivo debe trasladar al Congreso de la República el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017. El mismo debe reunir los techos presupuestarios para cada ministerio. Pero esta vez, el Ejecutivo solicitó a los miembros de la sociedad civil y centro de pensamiento para que ayuden a elaborar el informe. El presupuesto también tenga una discusión de forma abierta con distintos tanques de pensamiento, con distintas instituciones y organizaciones de sociedad civil, con medios de comunicación. Y así, a partir de la próxima semana, creo que hoy por la tarde se va a publicar el calendario. En distintos días vamos a tener abierto el foro para poder discutir sobre el tema de presupuesto y plan de trabajo 2017. La medida se toma para transparentar la estructura del proyecto de presupuesto. Actualmente, el monto aprobado por el Congreso para el ejercicio fiscal 2016 es de 70 millones 796 mil quetzales, con una proyección de recaudación de 54 millones 555 mil quetzales. Y lo que se busca es que se tenga retroalimentación en base a los planes, las prioridades, las necesidades específicas, las necesidades adicionales de las principales carteras, de casi todas las carteras. Y más adelante, el 15 de junio, ya el Ministerio de Finanzas define los techos indicativos que van avanzando a la fecha de formulación. Los foros para discutir el proyecto de presupuesto se realizarán esta y la siguiente semana, según el calendario elaborado por autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas. Telediario, Información Actual. La Contraloría General de Cuentas inicia este miércoles un proceso en busca de plazas fantasma en diferentes instituciones públicas. A partir del próximo miércoles iniciarán las auditorías de las plazas de servidores y funcionarios públicos a nivel nacional. Esto que después de que este martes venza el plazo para la actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas. Irán a ser las auditorías y o son los encargados de sancionar a las personas o a la entidad que no haya hecho su actualización de datos. Un censo para reclasificar las plazas estatales, la posibilidad de detectar plazas fantasmas o salarios desproporcionados. Y cuánto representa esto para el Estado forma parte de la exigencia de este registro para funcionarios. Llevamos alrededor de 401.264 personas actualizadas al día de hoy. En el artículo 02.2016 de este año se sacó nuevamente la actualización de datos. Y en el 039.2016 se sacó una ampliación de tiempo y para todos los empleados y funcionarios públicos sin importar el renglón. Cabe destacar que la Contraloría dio un mes de gracia para este trámite. Vencía en abril, lo ampliaron hasta mayo. Y hay una larga fila de personas tratando de concretar este trámite pedido por la Contraloría. Hay sanciones para aquellos que no lo hagan. La presencia para efectuar este trámite se intensificó. Para las personas que inician relación laboral con sectores públicos, a partir de julio se habilitará una ventanilla especial. Telediario Información Actual. Pero esto no termina aquí. Más de 100 municipalidades tienen anomalías en la ejecución del presupuesto del año pasado, que será revelado este martes por la Contraloría, lo que llevaría denuncias ante el Ministerio Público. La Contraloría de Cuentas concluyó la auditoría de la ejecución del presupuesto nacional del 2015. Aunque este se revela este martes, el Contralor anunció que en él se señala a 148 municipalidades por anomalías en la gestión del año pasado. Información que sería acompañada de denuncias penales ante el Ministerio Público. Incluso hubo destituciones de la Comisión de Auditoría, de la Contraloría General de Cuentas, que estaban en la Comisión de Auditoría en el 2014. Y yo creo que ahí está la evidencia. Nosotros lo que sí hicimos era hacer una rotación general del personal. El mismo informe revela reparos al Congreso por unos 73 millones de quetzales, ya que este revela contrataciones extemporáneas por 18 millones de quetzales, incorrecta aplicación de la norma legal por 16 millones de quetzales y contrataciones irregulares por 31 millones de quetzales. Pues de acuerdo a la información que ha sido pública, se ha escuchado que mucha gente que trabajaba en el Congreso de la República también tenía contratos en el sector privado. Tenían contratado personal en exceso, más allá, según nosotros, de lo que la ley establece. Y hay algunas otras acciones que se van a reconocer. Desde este lunes, la Contraloría entregó al Congreso las copias respectivas del informe anual de auditoría de todas las instituciones que reciben fondos públicos, lo que por ley debe ser aprobado o improbado por el organismo legislativo. Telediario Información Actual. Esta mañana era incierto quién sería el nuevo Procurador General de la Nación. El presidente Jimmy Morales reveló los nombres de dos aspirantes, pero finalmente tomó una decisión. Hasta la mañana de este lunes, el presidente Jimmy Morales no había decidido quién de los 14 aspirantes que presentaron interés en ocupar el cargo de Procurador General de la Nación sería el sustituto de María Eugenia Villagrán. Y solo se limitó a dar dos nombres de quienes lo convencieron de asumir la responsabilidad. Ellos fueron Alejandro Balcels y Ana Bela Morfín. Son dos personas que me dijeron que es una responsabilidad alta como está el país, pero lo consideramos como un verdadero honor poder servir al país. Pero fue en horas de la tarde cuando el mandatario decidió nombrar a la abogada Anabela Morfín para fungir en el cargo que debe tener la absoluta confianza del presidente. Morfín es una abogada y notaria, fundadora del CEDECON y presidenta del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Ha trabajado como consultora legal en diferentes entidades. Será este martes cuando Morfín asuma el cargo, al vencerse el tiempo establecido en la carta de renuncia de María Eugenia Villagrán. Telediario Información Actual. Ana Bela Morfín fue electa como nueva procuradora general de la nación. Ocupará el cargo en lugar de María Eugenia Villagrán. Sandra Rodas tiene más información. Ella se encuentra en el Palacio Nacional de la Cultura, así que nos enlazamos vía teléfono para que nos brinde más detalles. Adelante, Sandra, buenas noches. Gracias, Vanny. Buenas noches. Efectivamente, hace algunos minutos el mandatario oficializó que designó por su trayectoria profesional, también ética e idoneidad, a la licenciada Ana Bela Morfín Mancilla. Cabe destacar que ella será juramentada hasta el próximo viernes. María Eugenia Villagrán deja cargo mañana y hará este periodo de transición muy breve. Cabe destacar que ella enfatizó que por el momento, al tomar posesión, iniciará con una serie de auditorías, tanto contables y de personal, para determinar si existen realmente las personas que están contratadas, si están trabajando, entre otros aspectos, que ella pueda detectar para recibir la casa limpia. Además, también estaría evaluando los posibles contratos que haya suscrito el Estado con diversas empresas nacionales, internacionales y multinacionales, que son más de 18 contratos que ella también estaría evaluando. Cabe destacar que también sobresalió el tema de PSQ. Este contrato millonario con una empresa internacional, ella indicó que por el momento, ella no está evaluando, no puede dar opinión en torno a una intervención a esta empresa PSQ. Sin embargo, a opinión de ella, fue un procedimiento malo que se desarrolló para hacer este contrato millonario. También estaría retomando el tema que estaría dejando la licenciada María Eugenia Villagrán. Recordemos que ya se presentó también una denuncia penal para esta nulidad. Es la información más relevante desde este momento que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y estaríamos ampliando esta información en las próximas emisiones. Buenas noches. Buenas noches, Sandra, y gracias por las noticias. Y uno de los temas en los cuales debe trabajar la nueva procuradora es en recuperar la credibilidad. Esto es lo que afirman los expertos. Dar seguimiento a todas las gestiones en coordinación con los entes de investigación relacionados con los casos de alto impacto y también iniciar procesos hacia lo interno de la institución. Evaluaciones institucionales, evaluaciones del desempeño, revisión de perfiles de profesionales, establecimiento de asignaciones. Para García Font también es importante recuperar la credibilidad de la institución. Enfatiza que la nueva funcionaria debe asesorarse para evitar caer en errores de procuradores anteriores. La importancia del cargo se deriva al trabajo en conjunto que se desarrolla con el organismo ejecutivo. Si no contamos con una Procuraduría General de la Nación fortalecida, absolutamente compenetrada de sus responsabilidades, la gestión del organismo ejecutivo en su conjunto puede verse afectada, tal y como lo han demostrado los últimos casos. Es de recordar que por recibir supuestas amenazas, María Eugenia Villagrán renunció como Procuradora General de la Nación. Telediario Información Actual Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos se ha mostrado complacido con el proceso utilizado para la elección del abogado del Estado. Sorprendido gratamente de esa decisión. Algunas semanas, como Procurador decía y comentaba que ese nombramiento es fundamental porque es el abogado del Estado y la independencia y la idoneidad es factor fundamental. Es plausible que el Presidente de la República no nombre a un amigo, a un allegado, a un recomendado, sino se tomó la molestia de buscar nombres. Hay más información cuando regresemos de la pausa comercial, así que le invitamos a que siga en compañía de Telediario. Ya volvemos. El exceso de velocidad es la principal causa de un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el Serinal de Barberena Santa Rosa, que cobró la vida de una persona y dejó varios heridos. Por segundo día consecutivo, un accidente de tránsito deja a decenas de afectados. El hecho ocurrió a eso de las 5.45 de la mañana, cuando llamadas alertaron sobre un bus extraurbano que cayó a una hondonada bajo el puente El Cimarrón, ubicado en el kilómetro 46, jurisdicción de Aldea del Serinal Barberena Santa Rosa. Fuentes oficiales indicaron que el percance dejó más de 40 heridos y al piloto de la unidad fallecido. Se trata de Manolo Elvira Cermeño, quien por horas luchó por su vida, después de sufrir un trauma de cintura al quedar atrapado entre los hierros retorcidos del automotor. Socorristas que lo auxiliaban narraron que la víctima, antes de morir, pidió un celular para despedirse de su esposa e hijos. Díganle a mis hijos que los quiero mucho, dijo con dolor. Mientras continuaban con el rescate, el hombre pidió a los bomberos que le desconectaran el oxígeno, pues no soportaba el dolor. Después de unos instantes, murió. Es de mencionar que el hecho ocurrió a tan solo un día de registrarse otro percance en jurisdicción de Colombo-Costa Cuca, donde 25 personas resultaron heridas luego que el bus en que viajaban volcara en la cinta asfáltica. Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, informó que el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito reporta, hasta el 30 de abril de este año, 261 buses extraurbanos involucrados en hechos de tránsito, 75 personas fallecidas en estos percances y 555 lesionadas. Telediario Información Actual Bueno, y tras la tragedia, las investigaciones comenzaron. Representantes de la Dirección General de Transportes revelaron que la empresa a la que pertenece la unidad de transporte extraurbano accidentada será sancionada. Bueno, efectivamente verificamos en nuestra base de datos, es una unidad que ya había vencido la tarjeta de operaciones, se venció el 15 de mayo del 2016, por lo cual estarían ellos, no iniciaron el trámite correspondiente en la fecha establecida, es una unidad que estamos evaluando si se le va a renovar, lo más probable es que se emita una cancelación a la línea, esto por varios motivos, uno de ellos es de acuerdo al artículo 58 del reglamento de transportes, donde establece que las unidades no deben de registrarse incidentes en lo que refiere al transporte extraurbano, sumado a esto es una unidad que se conducía con llantas en muy malas condiciones, lo cual como Dirección General de Transportes nos preocupa y a la vez emite un comunicado, el cual establece que una unidad que transite en malas condiciones, que no se le dé el mantenimiento previo por parte de los propietarios, puede ser cancelada. Pero lamentablemente en Misco también se registró otro accidente protagonizado por un bus extraurbano que tenía como destino final el Kiche. Nuevamente el exceso de velocidad vuelve a cobrar protagonismo en un accidente a la altura del kilómetro 16 de la ruta interamericana. En esta ocasión un bus de transporte Santa Helena que salía de la ciudad rumbo al departamento de Kiche volcó, dejando como saldo al menos seis personas heridas quienes fueron trasladadas hacia un centro asistencial. Entre otros daños, una valla publicitaria y daños a la carrocería de la unidad de transporte que era retirada del lugar a través de una grúa. Se presume que el exceso de velocidad, sumado a una falla en el sistema de frenos, provocaron el percance. Elementos de Provial y PMT agilizaban el paso de los vehículos que se reportó lento mientras que el bus era retirado del lugar. Telediario Información Actual. En los días transcurridos del año dos mil dieciséis se reportan más de cincuenta accidentes de tránsito, protagonizados por buses extraurbanos que han dejado doscientas tres personas heridas y ochenta y seis muertas, siendo marzo el que mayor número de decesos registra. Conducir a excesiva velocidad, no respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad son algunas causas que originan los percances, según la PDH. Por ello, hacen el llamado a la población para denuncias al detectar irregularidades al abordar buses del transporte público. Seguimos con más información. La Organización Panamericana de la Salud advierte que Guatemala debe prepararse para los primeros casos de microcefalia, esto a causa del virus del Zika que provoca este tipo de problemas a las mujeres embarazadas y sus hijos. Dicen que no hay mejor cuidado que el de una madre, pero ahora ese cuidado debe agudizarse desde la gestación. Está por iniciar la temporada lluviosa y el calendario epidemiológico estima un repunte de enfermedades transmitidas por zancudos, como el dengue, chikungunya y el Zika, este último con serias secuelas. Y que vemos como en Brasil de reportar 150 casos de microcefalia, en un trimestre pasó a reportar 1.500 casos y se encuentra una relación directa. Pero según la representación en Guatemala de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, las consecuencias por el virus del Zika van más allá y en Guatemala podrían conocerse cuáles son las repercusiones que podría tener en la salud reproductiva. Pero las estimaciones de la OMS es que en los próximos días se conozcan los primeros casos de microcefalia en Guatemala a causa del Zika. La masa principal de infecciones ocurrieron probablemente en la segunda parte del año pasado y es probable que ahora el sistema de vigilancia empiece a descubrir los primeros casos de microcefalia asociados a la infección y hay que estar preparados para eso. Según los datos del Centro Nacional de Epidemiología, al 14 de mayo se han confirmado 66 casos de mujeres embarazadas en el 2016 infectadas con el Zika. Además, se tiene previsto que durante junio hayan varios nacimientos de mujeres que en los primeros meses de gestación también fueron infectadas con el virus. Estaremos brindándole más detalles al respecto, pero ahora cambiamos de tema sin un acuerdo definitivo. Así llegan los diputados a la elección del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se realizará este martes. 14 días después de aceptar la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar, los diputados están llamados a elegir al sustituto en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a pocas horas de concretarse, el Congreso no tiene un acuerdo definitivo. No tenemos nombres todavía, no ha salido el humo blanco todavía de los consensos que estamos buscando. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con todos los bloques, lo que sí miramos de acuerdo a la currícula. A pesar de la falta del acuerdo, se perfilan varios nombres de los 13 candidatos, partiendo como favorita la exprocuradora adjunta de Derechos Humanos, María Morales. En este caso, ella tendría el apoyo de la UNE, Encuentro por Guatemala, Creo, Patriota y Viva. Mientras que Elizabeth García, de FCN, PAN, UCN, Unionista y Fuerza. Ana Rodríguez por el partido Todos. Y quienes aún tendrían que definir sería el Movimiento Reformador y la Alianza Ciudadana. No tenemos un candidato específico, simplemente queremos evaluar a las personas. La intención es ver quiénes de los votos de los bloques mayoritarios van a inclinarse por determinado candidato para nosotros poder apoyar. Al mismo tiempo, existen otros nombres, como María Porras, Rogelio Sarseño, Nidia Domínguez, Manuel Duarte. Aunque de ellos también algunos son señalados, como el exmagistrado Sarseño. La denuncia penal que nosotros pusimos es porque esta persona, cuando estaba en la Corte, conoció el caso de la puya, denegó el recurso que ellos habían interpuesto. Así que sin mayor acuerdo y con una candidata como favorita, el Congreso realizará la elección este martes. Aunque para ello deberá haber el consenso en al menos 80 diputados que voten a favor de esos 13 candidatos, quien ahora deberá completar el cargo que dejó Vladimir Aguilar hasta el próximo 2019. Con las imágenes de Santo Online, el reporta Mayno Lorenzo para Telediario, Información Actual. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer saludarles, una muy buena noche. Y vamos a iniciar los deportes, precisamente hablando de los grandes del deporte. Esta vez vamos a conocer una historia de vida, alguien que ha ido superando muchísimos obstáculos, que empezó con trabajos que en algún momento jamás pensaron le pudieran llevar a la práctica de un deporte o seguir en esto que es una disciplina deportiva. Les presentamos a continuación en Grandes del Deporte, una historia de vida, más bien un ejemplo para seguir. Bueno, yo soy originario de Santa Cruz del Quiché. Desde niño, pues, tuve que trabajar. Trabajaba de jardinero. A los 12 años empecé a trabajar de vendedor de periódicos. Después trabajé en una panadería. Y después, el último trabajo que yo hice fue de herrero ya como marchista. Yo estudiaba en una escuela que quedaba a un kilómetro de mi casa. En las tardes, pues, hacer quehaceres en la casa. Después salir a jugar a los campos. Recuerdo que recogí un periódico. Era un periódico que había pasado ya desde hace bastante tiempo. Y vi que decía que Julio Martínez había roto récord mundial en 20 kilómetros. Guatemala siempre ha tenido, pues, como que una cultura en la marcha. Varios atletas que en su momento, pues, han hecho bastantes papeles muy buenos. A profesor Julio Urias, que ahora es nuestro entrenador, Eric Barrondo, Daniel Kiyuchmir, Martínez, Jemi Franco, Mayra Herrera. Ver que ellos podían hacer las cosas, yo dije, si ellos pueden, yo también puedo. Y como que me motiva bastante verdad, el saber que ellos también son guatemaltecos, el saber que ellos son personas como nosotros, comen lo mismo que nosotros comemos. Nunca pasó por mi mente que yo después iba a estar ahí, pues, haciendo lo mismo. Todos los días es como una competencia el poder decir, bueno, para estar a la parte de los mejores. No tengo que estar en, no tengo que estar en España, no tengo que estar en China, no tengo que estar en otros países. Al contrario, acá en Guatemala tenemos un campeón olímpico. A veces uno, sinceramente, a veces no lo cree. A veces piensa uno, este, ¿será que es cierto? ¿Será que no estoy soñando? Lograr una marca olímpica es bastante difícil. De repente, Dios, pues, tiene las cosas preparadas para la vida de uno y llegar al deporte y darse cuenta de que de un día para otro la vida ha cambiado totalmente. Y viajar por varios países, ¿verdad? Nunca pasó por mi mente, pero yo creo que, pues, es una emoción que uno va viviendo todos los días. Me despierto y digo, bueno, voy a entrenar, aunque estoy hoy cansado, me siento adolorido, me siento con sueño, pero Río está más cerca cada vez y, pues, hay que entrenar cada vez más fuerte para eso. Es una emoción bastante grande el poder representar al país, el levantarme todos los días y decir, bueno, voy a ir a entrenar, pero no voy a entrenar por mí, sino voy a representar a Guatemala en una competencia. Hay mucha gente que espera mucho de mí y uno se siente bastante emocionado porque se da cuenta uno de que hay mucha gente que aprecia lo que uno hace. Van a tener la entrega total de mí en todas las competencias que uno. Continuamos con más información. Al permanecer en oposición con la medida sustitutiva del juez José Luis Patán y al ex intendente de San Carlos Muñoz, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala apeló el fallo de la jueza quinto penal al otorgarle arresto domiciliario, indicando que no es procedente que ellos permanezcan fuera de prisión, aunque Muñoz tiene un año de estar detenido por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. Ambos fueron procesados en la carpeta judicial de redes porque supuestamente el ex funcionario pidió al juez que se le cerrara un proceso a cambio de darle dos plazas en la SAT a sus familiares. Mientras tanto, la defensa de los señalados en el caso plazas fantasma piden al juez que se dicte falta de mérito. Luego de escuchar la solicitud del Ministerio Público y la CICIG para que tres exdiputados y el exdirector del Congreso de la República sean ligados a proceso por la supuesta creación de plazas fantasmas en el legislativo, los cuatro defensores argumentaron ante el juez décimo del ramo penal que no son válidos los indicios presentados por el ente investigador, refiriendo que no existe un abuso de autoridad y tampoco un fraude para el alto organismo del Estado. El juez decidió aplazar la audiencia y resolver este martes en horas de la mañana. Telediario Información Actual. Y seguimos con más. El nivel de servicios básicos con que cuenta el caserío Chua Chabá en Santa Catarina, Chahuacán, Sololá, evidencian un atraso en la educación en muchos niños. Pedirle verdad al ministro de educación que pone ya la mano de la conciencia, la viceministra que dijo que venía aquí. Hoy por hoy ya llevamos casi los cinco meses y no ha cumplido su palabra. ¿Cuántos kilómetros estamos aquí de la capital? Son 170. ¿170 kilómetros? Esto no cubre la calidad educativa en este caso. Es obligación de nuestras autoridades educativas para que gestione el proyecto. ¿Cuántos maestros estamos hablando que hay acá? Estamos trabajando dos maestros, como estamos atendiendo acá multigrado. Y les traen la bolsa escolar y la refacción escolar. Por el momento no ha llegado la refacción escolar y los útiles. ¿No tienen lápiz? ¿No tienen cuadernos? ¿No tienen lápiz? ¿No tienen lápiz? No, esto no es escuela. ¿Cuál ha sido la solicitud, diputado, que han estado...? La construcción de la escuela, dos aulas, por lo menos, y dirección. Porque los niños están sufriendo aquí, porque nosotros aquí en Chua Chabaj queremos la ayuda. Este día es un día especial para nosotros, por el diputado Rabé que vino hoy, que vinieron hoy, el día de hoy. Queremos el apoyo y que sea una realidad. Nosotros somos guatemaltecas, por eso tenemos derecho a exigir este proyecto. Los felicito a ustedes como padres, como cocodes, como guatemaltecos, que su prioridad sea la educación de estos niños. Entre el diputado Tambriz y su servidor es exigirle, y lo vamos a hacer con las autoridades allá en el Ministerio de Educación. Sobre todo lo que nos están diciendo de que no tienen útiles, no tienen la refacción, no tienen nada. Así concluimos la información. Gracias por habernos acompañado y, por supuesto, le esperamos mañana a la misma hora. Diana, buenas noches. Vanessa, también muy buena noche para ti. Por supuesto, la invitación para que sintonice a partir de las 6 de la mañana, telediario, al amanecer. Que descansen. Buena noche. ¡Gracias por ver el video!